Hola amigos de Vamos Deporte, seguimos las predicciones de la jornada 18 de la apertura de 2019 presentadas a ustedes por Runza Auto Partes. El siguiente partido a analizar es Pumas recibiendo a Juárez, un partido de dos equipos que pelean cosas muy distintas. Pumas tratando de meterse en la liguilla mientras que Juárez trata de acumular puntos en la lucha por el no descenso. Vamos a ver lo que dice Aldo Medina sobre este partido. Hola Tigrito, te saludo aquí desde mi guarida para analizar el partido entre el conjunto de Pumas y el equipo fronterizo de Juárez. Bueno un conjunto de Pumas que dejó escapar dos puntos importantes, la fecha anterior ante el conjunto de Puebla empatando un gol, dos puntos que eran vitales porque está justamente a dos unidades de la zona de liguilla. Es la última oportunidad clara para que el conjunto de Pumas pueda aspirar para meterse a la liguilla entre séptimo y octavo lugar. La siguiente fecha va a enfrentar a Pachuca, un partido muy complicado, así es que el conjunto de Pumas tiene que hacer pesar su casa. No está nada mal como juega el conjunto universitario en casa, de ocho partidos dos, ha ganado cinco, ha perdido dos y ha empatado uno. Así es que de vital importancia ante Juárez, un equipo de Juárez pues que simplemente juega para poder sumar puntos para no descender y afianzarse en la primera división. Pumas contra Juárez me quedo con una victoria del conjunto universitario. Ahí ya escucharon lo que dijo Aldo Medina, yo me voy a ir con un triunfo de Pumas ya que es un equipo que juega muy bien de local. De los ocho partidos que ha tenido, ha tenido cinco ganados, un empatado y solo dos derrotas. Mientras que Juárez es el peor visitante del torneo, si quitamos a Veracruz que solo lleva dos puntos. Juárez ha conseguido solo cuatro puntos en lo que va de este torneo. Este es su último partido de visita. Creo que Pumas necesita y sabe la importancia de los tres puntos. Está hoy por hoy dos puntos atrás de Morelia y de Xolos en los últimos puestos de liguilla. Así que Pumas se queda con el triunfo, saca los tres puntos y se mete de lleno a la zona de liguilla, faltando una jornada en esta apertura 2019. Gracias por acompañarnos en estas predicciones de Vamos Deportes. Sigan con más en su página favorita. La mejor atención y el mejor servicio para el mantenimiento de tu automóvil lo encuentras en Runza, Autopartes.